Buenas noches, está en el aire su informativo país de la monarca, los saludo a su amigo Medardo González Arizmendi desde el oriente del estado de Michoacán, gracias por favor de su atención, vamos a saludar a todas las personas que nos siguen en Estados Unidos, un saludo muy afectuoso deseando se encuentren bien, de igual manera a todas las personas que nos siguen en el resto del país y en cualquier parte del mundo, a través de www.tvmonarca.com, de igual manera a todos los que nos siguen acá en el oriente de Michoacán, en el país de la monarca, en Casita, a través de Telecable Canal 44 y Maxi Cable Canal 31, gracias por su preferencia, nos vamos con la voz de Michoacán, el diario más importante del estado, con información internacional, nacional, estatal, regional y local en cinco días México pasa de 3 mil a 4 mil muertes por COVID, casos confirmados son más de 40 mil de esos probablemente según los pronósticos matemáticos y científicos de los 40 contaminados, pudiera llegar a aumentar a otros 2 mil más fallecidos ojalá que no, ¿verdad? bueno, así están las cosas y no la creemos el Instituto Mexicano del Seguro Social devuelve respiradores al hijo de Bartlett por incumplir requerimientos municipios de Michoacán que están libres de COVID, vamos a verlos en un momento estas son las empresas que podrán abrir a partir del próximo lunes papel de redes sociales es vital ante la pandemia, pero no utilizarlas para decir mentiras muere un trabajador tras caer de una altura de aproximadamente 5 metros por Changari allá en Morelia, la UNO pide a México revisar acuerdo que permite a Fuerzas Armadas hacer tareas de seguridad pública, sí hombre, nadie ha dicho nada, eh, nadie ha dicho nada antes, pues todos los que hoy están en el gobierno se opusieron cuando Calderón, Fox y Peña Nieto querían mandar a las Fuerzas Armadas a tareas de seguridad pública, hoy están muy michitos muy calladitos, todos estos que están hoy en el Congreso y que son parte del gobierno federal chitón, quietos, refuerzan filtro sanitario en Aeropuerto Internacional de Uruapan, debe Notimex suspender de inmediato sus operaciones conciliación y arbitraje, la Junta Federal dijo que la Agencia de Noticias del Estado Mexicano debe acatar la huelga que estalló el subnotimex el pasado 21 de febrero, atrapan en Taríbaro a un sujeto acusado de abuso sexual contra una nieta río vuelve a contar con un autocine tras 27 años de cierre por eludir el COVID-19 para eludir el COVID-19, no le entiendo bueno, en los autocines se acuerdan, advierte la Organización Mundial de la Salud que coronavirus podría volverse endémico, tecnología para tiempos difíciles, productos de internet que se venden como pan caliente a partir de 30 dólares, en su cumpleaños recordamos a Richie Valens quien llevó la bamba al rock and roll, se acuerdan, reúne a más de 200 mil personas Eduardo Eduardo Barestegui para rezar el rosario por cuarentena se dispara la venta de cereales y productos procesados todo esto en la voz de Michoacán, el diario más importante del estado con información internacional, nacional, estatal y local vamos a ver este video donde le niegan vender pizza a un cliente por no ir en vehículo usted sabe que en muchos países no puede usted bajarse del automóvil ahí le entregan todo lo que usted pida, ya sean pizzas o hamburguesas, platillos rápidos bueno, en Tamaulipas, es de la redacción y la voz de Michoacán el video de un sujeto que llegó a comprar pizza en una sucursal de Elite César en un pequeño auto rosa eléctrico para niños el pasado 10 de mayo se ha vuelto viral en redes sociales de acuerdo a información de medios locales, el video difundido se hizo viral no solo por lo gracioso que era ver al hombre sobre el vehículo rosa esperando su turno para pedir pizza sino que el sujeto trató de pedir pizza a pie y al negárselo, porque el servicio solo es a domicilio o en vehículo este regresó con su coche eléctrico rosa y tuvieron que atenderlo fíjense que este día se anunció por parte del presidente López Obrador el plan nacional para la reactivación ante la pandemia por el COVID-19 y con ello se dijo que será a partir del próximo lunes cuando se reactiven las clases y todo tipo de empleos en 269 municipios de México todo esto es en los municipios donde no se han registrado casos de coronavirus y que además colindan con otros municipios que están en igualdad de condiciones dentro de estos 113 municipios michoacanos 52 no han reportado casos que es Lagunilla sería bueno investigar qué hicieron, qué está pasando, es el clima por qué no ha llegado o son muy disciplinados sus habitantes Lagunillas, Cualcomán de Vázquez, Payares, Cueneo, Contepec, Jiménez, Penjamillo, Tiquicheus, de Nicolás Romero Charapan, Charo, fíjense Charo, Charo no ha tenido Marcos Castellano, Tepalcatepec, Pajacuarán, Periván, Purépero, Queréndaro tampoco ha tenido COVID, Quiroga, Cojumatlán de Régules, Los Reyes, Cengio no ha tenido está rodeado de que sí han tenido Tangancícuaro, Taretan, Tingambato, Tinguindín, Tlazazalca además no hay casos de COVID-19 Tocumbo, Tumbiscatío, Turicato, Sitzio, Villamar, Vista Hermosa, Zacapu, es una población ya grande y no hay Siracuaritiro, Indaparapeo, tampoco hay Epitacio Huerta, Colindando con Querétaro, tampoco tiene Angangueo, no tiene Coronavirus, Briseñas, Caracuaro, Acuizio, Aguililla, Angamacutiro, Gabriel Zamora, Guaniqueo, Áporo tampoco tiene Aquila, Cherán, Chinicuila, Chucándiro, Churumuco, Ecuandureo, Morelos, Nahuatsen y Nuevo Parangaricutiro bueno pues aquí en el caso de de Áporo, de Cengio y de Angangueo pues puede ser el clima y los bosques ¿les habrán ayudado algo? bueno pues ahí tienen acá en el oriente pues tenemos con el mayor número está Zitácuaro con 14 le sigue Marabatío con 11 Sinapecuaro 14 también en el oriente igual que Zitácuaro y Sinapecuaro Marabatío 11, Tlalpujagua 6 Irimbo 3 ¿quién más tenemos? no es Irimbo a ver Ciudad Hidalgo 4 está dentro de los que están acá en el oriente bueno pues raro ¿no? que muchos municipios no tengan en un solo caso de coronavirus hoy que está en lo más alto a nivel nacional bueno esa es la información que tenemos vamos ahora con la página web de TV Monarca www.tvmonarca.com ahí la tenemos con un simple clic que usted llegando al live stream hace ahí un clic en ese enlace en ese link y sigue nuestras transmisiones en vivo las 24 horas del día en cualquier parte del mundo en la parte inferior tenemos toda la información de lo que acontece en el oriente del estado la mañanera conferencia mañanera del presidente López Obrador eventos especiales que está haciendo el gobierno estatal que está haciendo el congreso estatal que hacen los presidentes acá en el oriente del estado en el país de la monarca en la parte inferior tenemos nuestro archivo para que usted nos siga ahí las 24 horas del día también ahora que está encerradito en casa pues ahí veamos ese es el archivo de los últimos 5 años de lo que aquí publicamos vamos a un corte con noticias breves internacionales estamos en el momento más difícil de la pandemia por eso en Michoacán anunciamos la medida de aislamiento obligatorio no nos quedaremos de brazos cruzados esperando que enfermen y mueran nuestros seres queridos si no trabajas en actividades esenciales evita salir y si lo tienes que hacer usa cubrebocas cuídate y cuida a los demás tómalo en serio quédate en casa es nuestra última oportunidad gobierno de Michoacán Michoacán se escucha Club Chanani Sí, Club Chanani el espacio en el que encontrarás cursos gratis actividades y ejercicios que puedes realizar desde casa artes deporte ciencias juegos manualidades y más que este tiempo nos sirva para crear e inspirarnos a nosotras y nosotros mismos y a otros visita clubchanani.com gobierno de Michoacán Michoacán se escucha tenemos información breve internacional viene esta vamos a ver la búsqueda de una vacuna contra el COVID-19 se acelera pues qué bueno a finales de abril la Organización Mundial de la Salud había registrado 76 proyectos iniciados de los cuales 5 en fase de ensayos clínicos ahora ya contabilizan 110 8 de ellos en ensayos clínicos según la London School de higiene y medicina tropical son incluso más calcula que se están llevando a cabo por lo menos 157 proyectos de vacunas anticovid en todo el mundo 11 de las cuales en fase de ensayo clínico bueno no se ponen de acuerdo entre los distintos proyectos están la clásica vacuna del tipo vivas atenuada o inactivas pero también de tipo con vector viral que utilizan técnicas punteras para fabricar virus cuyo único objetivo es provocar una reacción inmunitaria en el ser humano algunos son de vacunas de ADN productos experimentales que utilizan fragmentos del material genético modificado la exploración de múltiples pistas aumenta la posibilidad de conseguir una vacuna eficaz aunque los especialistas advierten que probablemente solo un puñado de proyectos tengan éxito incluso tal vez ninguno recuerdan que más de 30 años después de su descubrimiento todavía no se encontraba ninguna vacuna contra el SIDA o hasta la fecha no se ha encontrado en lo que al parecer están de acuerdo es en la necesidad de desarrollarla lo más rápido posible pues sí eso es lo que esperamos responsables internacionales como el secretario general de la ONU Antonio Guterres ha enfatizado que una vacuna segura y eficaz sería la única herramienta que permitiría una vuelta del mundo con una sensación de normalidad mientras no la haya esto no va a entrar a la normalidad pero otros temen que de hallarse una fórmula eficaz no esté disponible para todos a finales de abril la Organización Mundial de Salud organizó una reunión internacional para garantizar una distribución equitativa de vacunas pues sí no nada más a los ricardos ¿verdad? en la teleconferencia participaron los jefes de Estado europeos pero ni Estados Unidos ni China estuvieron presentes bueno ahí esperemos que haya una vacuna para todos miren nada más para que nos demos una idea y esto no es esto no es este broma ni quieren ni nadie quiere engañar a nadie es realmente impresionante que todavía haya incrédulos a estas alturas sobre el COVID América Latina y el Caribe superaron este miércoles los 400 mil casos confirmados de nuevo coronavirus según el balance de la France Press elaborado con datos oficiales Brasil se mantiene como el país más golpeado por la pandemia con casi la mitad de los contagios de la región en los últimos cuatro días ese país registró un promedio de más de 8 mil casos nuevos diarios de COVID más de 8 mil el segundo país con más contagios reportados es Perú que ha contabilizado 72 mil casos y unos 2 mil fallecidos desde el inicio de la epidemia los peruanos están bajo confinamiento domiciliario obligatorio desde el 16 de marzo y eso se mantendrá así hasta al menos el 24 de mayo las autoridades cerraron esta semana 17 mercados donde más de la mitad de sus comerciantes tenían el virus hágame usted favor méxico es a su vez el tercer país de la región en cantidad de casos pero el segundo con más muertes casi 4 mil méxico está teniendo una mayor incidencia de muertes en relación con los contagiados así es que esto está delicado el gobierno anunció el martes un plan progresivo para salir del confinamiento y retomar actividades a partir de junio autorizando actividades como la construcción la minería y la fabricación de autos de transporte bueno López Obrador dijo esta mañana ya está luz que indica que vamos a salir del túnel en lo que estuvimos y en el que todavía no nos encontramos por el contrario las autoridades chilenas decretaron este miércoles una cuarentena obligatoria de todo Santiago de Chile tras un aumento en 60% de nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas otros de los países con más contagios son Ecuador Colombia República Dominicana Panamá y Argentina bueno pues Italia aprobó este miércoles un paquete de medidas para enfrentar la crisis económica por el nuevo coronavirus entre ellas se encuentra la regularización de miles de migrantes indocumentados trabajadores en el servicio doméstico y el campo no que no ese es el problema ese es el problema nadie quiere tener ya hijos ni familia en Europa pues ahora con el coronavirus pues también se les fueron muchos muchos ancianitos y los señores ahora si están regularizando a los migrantes que no querían ni que entraran a su país hemos alcanzado un resultado importante ciertamente y también una batalla de civilización porque creo que la dignidad de la persona debe de estar en el centro sin embargo esto también va de la mano con la lucha contra el crimen organizado porque detrás del crimen a menudo hay crimen organizado pues sí también existe la exposición al trabajo ilegal son los traficantes de esclavos modernos el descubrimiento del trabajo negro y luego también la seguridad y la protección estamos en una situación epidemiológica una emergencia de salud tras el cierre de dos meses la crisis abrió un debate en Italia por la propuesta de regularización de unos 400 mil inmigrantes documentados mano de obra considerada indispensable para reactivar la paralizada economía el acuerdo prevé un permiso temporal de seis meses para quien ha trabajado regularmente en el sector agrícola y doméstico y que no haya cometido delitos en los últimos cinco años pues no se crean eso va a ser yo creo Estados Unidos ahora sí mexicanos el fuego no es un juego cuida tus quemas agropecuarias avisa la autoridad y confirma el día y la hora haz una brecha cortafuego de al menos dos metros de ancho es importante contar con el apoyo de otras personas agua y herramientas para manejar el fuego no abandones la zona hasta que el fuego se haya consumido totalmente si el clima es caluroso y con viento no quemes recuerda que no está permitido el cambio de uso de suelo escucha los bosques gobierno de Michoacán Michoacán se escucha lo hecho en Michoacán perdura como la cantera que no se rompe como nuestra fuerza inquebrantable como nuestras manos que acarician la historia que nos ha forjado en Michoacán lo tenemos todo y en estos momentos difíciles sabemos echarnos la mano comprando en la tiendita en nuestros mercados a nuestros artesanos hoy cada uno de ellos los que sostienen nuestra economía nos necesitan más que nunca consume lo que Michoacán produce gobierno de Michoacán Michoacán se escucha bueno a nivel nacional tenemos información la Secretaría de la Función Pública abre carpetas de investigación por compra de ventiladores a hijos de Barclay parece que el Seguro Social anunció el regreso de estos como se llaman estos equipos de respiradores mecánicos por no cumplir con los requerimientos Irma Heréndira Sandoval Ballestero titular de la Función Pública anunció esta tarde el avance de los procedimientos administrativos sancionadores por presuntas irregularidades observadas en la adquisición de los 20 ventiladores del IMSS en Hidalgo en donde detalló que se cuentan con al menos siete líneas de investigación abiertas y más de una decena de carpetas de investigación contra funcionarios públicos y particulares los ventiladores se compraron a Leon Barclay hijo de Manuel Barclay titular de la Comisión Federal de Electricidad en un comunicado la Secretaría señaló que tras la diligencia de investigación y visitas de verificación e inspección que iniciaron desde el 1 de mayo ya se encuentran con los elementos para los procedimientos de asignación de la sanción correspondiente por presuntas irregularidades indicó que la Secretaría de la Función Pública en uso pleno de sus facultades de verificación de las adquisiciones continúa con las diligencias y procesos administrativos sancionadores para determinar quiénes fueron los responsables y culminar los procesos de sanción ya sea para los particulares o para servidores públicos respetando siempre aseguró la garantía del debido proceso de los involucrados en este sentido la titular de esta Secretaría apuntó que en el caso de que se determine la comisión de conductas ilegales se impondrán con rigor las sanciones que correspondan con base en las leyes de adquisiciones arrendamiento y servicios del sector público y general de responsabilidades administrativas en cualquier caso se dará visita o vista a las autoridades competentes para que procedan conforme a sus atribuciones bueno pues hay que ver hasta donde llega se solicitó formalmente un requerimiento de información a la unidad de inteligencia financiera que está aún en tiempo para responder vamos en un buen paso y pronto daremos conclusiones bueno vamos a ver qué pasa según esto el seguro social va a regresar esos ventiladores que lo regrese rápido porque los ocupamos preocupa la ONU derechos humanos que fuerzas armadas se ocupen de seguridad la organización nacional la ONU organización de las naciones unidas en su área de derechos humanos hace un llamado para que se haga una revisión del acuerdo con el que se permitirá a las fuerzas armadas participar en tareas de seguridad pública con el objetivo de garantizar el respeto a los derechos humanos y la seguridad de la población controversial ahora está muy calladito también Monreal prevén citar a periodo extraordinario en el Senado en junio el presidente de la Jucopo en el Senado Ricardo Monreal señaló que en los próximos días tratará de acordar una agenda de temas en común con los demás líderes parlamentarios en la Cámara de Senadores Monreal pide sensibilidad a empresarios frente a la crisis del COVID la jefa famiana leerá un poema de Amparo Dávila está enfermita de coronavirus pero va a salir primero Dios caen 22% las ventas de tiendas de autoservicio y departamento en abril pues que querían en todos lados está igual la cosa 65 años venció Hortensia el COVID 19 con unidades de plasma a ver a ver a ver vamos a ver este detalle no porque pues es una buena noticia viene el de Perla Miranda del diario grande la voz de Michoacán del diario grande el universal y la voz de Michoacán a sus 65 años Hortensia superó el COVID 19 luego de recibir dos unidades de plasma cada una con 200 mililitros de personas que también tuvieron el virus pero se recuperaron buena noticia el plasma fue abastecido por el banco central de sangre del centro médico nacional La Raza de acuerdo con la compatibilidad de donadores y receptoras y tras obtener el consentimiento de los mismos María Dolores Ochoa Vázquez jefa del servicio de neumología adultos del hospital general del centro médico nacional La Raza informó que la señora Hortensia cumplió con los criterios de gravedad para iniciar el protocolo nacional experimental de transfusión de plasma de dos donadores distintos de recuperados del COVID-19 que en fecha reciente se inició el Instituto Mexicano del Seguro Social con los permisos de bioética y bioseguridad para su utilización Una muy buena noticia Posterior a la transfusión del plasma Hortensia evolucionó satisfactoriamente El protocolo inició el 27 de abril y se pudo retirar el respirador el día 29 Una vez que pudimos estabilizarla se le dio de alta por la tarde el viernes 8 de mayo Explicó que hay algunos centros de referencia que llevan este protocolo entre estos el Hospital General La Raza y se pretende conseguir una mayor cantidad de donadores recuperados con COVID-19 para poder beneficiar a más pacientes y ofrecerles otra alternativa de tratamiento Buena noticia Para lograr la recuperación de Hortensia la experta aseguró que fue necesario sumar esfuerzos de varias categorías de trabajadores como higiene y limpieza camilleros rayos X inhaloterapia enfermería nutrición y dietética incluyendo el grupo directivo del hospital que abastece de todos los insumos de protección y los medicamentos es una satisfacción muy grande que un paciente con criterio de gravedad y un pronóstico de mortalidad tan alto se haya recuperado Ochoa Vázquez recordó que la señora Hortensia ingresó el 13 de abril al servicio de urgencias en condiciones de insuficiencia respiratoria severa en el servicio de neumología adultos logró mejorar con apoyo de oxígeno pero 11 días después hubo necesidad de darle un soporte ventilatorio mecánico con un respirador esto la puso en una situación de alto riesgo de muerte resaltó la jefa del servicio de este servicio por su parte Azucena hija de la señora Hortensia contó que su mamá es una mujer activa llena de energía y que ha sido una experiencia muy difícil enfrentar el COVID-19 el 6 de abril cuando mi mamá regresó de trabajo dijo que tenía dolor de garganta tos y fiebre el que mi mamá quisiera en ese momento ir al doctor era porque realmente se sentía muy mal la llevamos varias veces al médico y la mandaban a casa con tratamiento y la esperanza de que fuera a mejorar pero pasaron los días y su salud empeoró en su casa la madre de 11 hijos deberá continuar con aislamiento uso de cubrebocas oxígeno medidas de higiene muy precisas y por 6 meses estará en valoración pues un buen si ustedes quieren experimento pero que resultó positivo no 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 Gobierno de Michoacán Michoacán se escucha Cuídanos Si tú te expones Nos expones a todos nosotros Tómalo en cuenta Quédate en casa Lávate las manos Toma distancia Estornuda correctamente Y desinfecta todos los objetos y espacios que utilices Por todas las abuelitas y los abuelitos de Michoacán Quédate en casa Y ciérrale la puerta Y ciérrale la puerta Y ciérrale la puerta al coronavirus Gobierno de Michoacán Michoacán se escucha Este miércoles la mesa de coordinación para la construcción de la paz en Michoacán Destacó la oportunidad con la que el gobierno del estado Atendió las manifestaciones en la región oriente En la que subrayó que el diálogo sirvió como la herramienta más importante para resolver la problemática Se atendió de inmediato la situación El gobernador escuchó a cada uno de los jefes de tenencia Sus inquietudes Se les explicó la importancia de la medida de distanciamiento social Y esto permitió relajar las cosas Las personas comprendieron el escenario y estuvieron dispuestas a colaborar Dijo el subsecretario de gobierno Armando Hurtado Arevalo En representación del mandatario estatal Silvano Aureoles Conejo Los integrantes de la mesa de coordinación Destacaron la liberación de las vías carreteras de la zona Por lo que se restablecieron los servicios médicos Y de atención que la pandemia requiere Ayer el gobernador junto con la secretaria de salud Explicó a la ciudadanía que la Guardia Nacional Solo se ha dedicado a hacer la tarea de seguridad Que le competen En coordinación con las autoridades estatales y municipales Porque las y los habitantes Comprendieron la necesidad de vigilancia y de orden Ante la contingencia Así como la importancia de respetar las medidas preventivas Contra la enfermedad Sostuvo Hurtado Arevalo En la reunión también participaron El coordinador de fiscalías regionales y especializadas Nicolás Maldonado Millán El subsecretario de seguridad pública Ricardo Delgado Castillanos El comandante de la 21 zona militar Sergio Armando Barrera Salcedo Y el comandante de la 43 zona militar Darío Arevalo Ábalos Pedraza Así como el coordinador de la Guardia Nacional de Michoacán Fidel Mondragón Ribero El subdelegado de la Fiscalía General de la República Elohim Díaz Jiménez Y el coordinador interino de la Guardia Nacional Luis Emilio Salas Candelaria Entre otras autoridades estatales y federales En Michoacán no te dejaremos solo Por eso creamos el Plan Emergente Para proteger la economía de las familias michoacanas Sabemos el enorme esfuerzo que haces para mantener tu pequeño negocio Y para ayudarte Preparamos un crédito para que sigas adelante También te echaremos la mano Para que no tengas que pagar el impuesto sobre la nómina Y cuidaremos que no te falte lo más básico en casa Tienes nuestro respaldo Y en los momentos difíciles Estaremos para apoyarte Gobierno de Michoacán Michoacán se escucha La depresión La adicción a las drogas Y el bullying Son las principales causas de suicidio en Michoacán Si tu amigo o familiar Pasa mucho tiempo solo Se aísla Está triste Notas que tiene comportamientos extraños Sospechas que consume drogas O es víctima de violencia Podemos ayudarle Te escuchamos en el 911 Gobierno de Michoacán Michoacán se escucha El gobernador hace esta declaración en el sentido De lo grave que es Y peligroso Lanzar mala información Sobre todo en situaciones de crisis De crisis sanitaria Crisis de delincuencia Crisis de maremotos De terremotos De todo Cuando hay una crisis Y lanzar por ahí desinformación Debe de estar muy penado Yo no sé si La policía cibernética Está investigando De donde salió Esto Y debe de investigarse Porque es Si no Esto va a seguir creciendo Y No vamos a terminar bien La desinformación Es tan poderoso Que llega a causar Grandes situaciones Perjudiciales Para todos Prueba de ello Fue lo ocurrido En los días pasados En varios municipios De la región oriente Hubo bloqueos En las vías de comunicación Por información falsa La cual provocó miedo En los pobladores De varias comunidades Con acusaciones Contra el gobierno Y la Guardia Nacional Sin sentido Esto además De afectar El libre tránsito De las personas Para realizar Sus actividades Afectó también La prestación De servicios médicos En 27 unidades De salud Y demás acciones Para la atención De la pandemia Este hecho Sin duda Nos deja una enseñanza Clave El daño Que provoca Compartir y dar crédito A información falsa Mi gobierno Es responsable Y una vez más Demostró Que el diálogo Siempre será La mejor opción Para atender Las inconformidades Por eso Desde ayer Mantenemos Una conversación Abierta en Zitácuaro Con personas De las diferentes comunidades Escuchando Y diciendo Lo que debemos Llegando a acuerdos Importantes Que no permitan Tener Que nos permitan Tener Avances También vamos A realizar Dijo Charlas informativas De salud En las comunidades Para que las Y los pobladores No caigan En rumores O noticias Falsas En relación Con el COVID-19 Así como para Que conozcan El trabajo Conjunto Que realizamos Con las fuerzas Federales Quiero que quede Bien claro En todo momento Que la salud Y la vida De las familias Michoacanas Son prioridad Para mí Dijo Silvano Orioles Así que seguiré Dando puntual Seguimiento A los acuerdos Para que juntos Evitemos Que nuevamente Se perjudique A la población Un mensaje Que nos envía El municipio De Sengio Para todos Sus habitantes Hay que saber Que Sengio Angangueo Y Yapor No tienen Enfermos De coronavirus Sería bueno Investigar Por qué No Para tomar Imitar Por qué Fue Miren Aquí tenemos Este cartel Que dice Ves Que si pasa Más de 260 mil Muertos Por el COVID En el mundo Tómalo en serio Y quédate En casa Vamos a escuchar Un mensaje breve Del presidente Municipal De Irimbo El doctor Omar López Buenas tardes A todos Y a todas Mandamos este Comunicado A toda la población Del municipio De Irimbo Siendo las 6 Con algunos minutos Del día de hoy Informarles Que a lo largo De este día Han surgido Algunos hechos En algunos rincones De nuestro municipio Los cuales He atendido De manera personal Y he escuchado El sentir De la gente Decirles Que cuentan Con todo mi respaldo Y con todo mi apoyo A lo largo De este día Implementaremos Un dispositivo De seguridad En todos los rincones Del municipio De Irimbo Para así Salvaguardar Y sobre todo Darte la confianza A ti De que el municipio Está salvaguardado Y en confianza Te pedimos Que siga las medidas Que hemos adoptado Durante estos días Mantengámonos en casa Les pido a todos Y a todas Que mantengamos La prudencia La calma Y que no entremos En pánico Vuelvo a insistir En unas horas más Será un dispositivo De seguridad En todo el municipio Les pedimos A todos los habitantes Que se mantengan En sus casas Y que podamos Contribuir A un mejor crecimiento Del municipio De Irimbo Sin más Por el momento Estaremos enviando Bajo este medio Alguna noticia O algún corte informativo Con respecto A los sucesos Que están ocurriendo En la zona Oriente de Michoacán También asimismo Invito A que manejemos De información Por los canales Oficiales Que no nos dejemos Guiar Por informaciones Falsas O que no tenemos Una notificación Oficial Hasta el momento Seguiré Trabajando Y a la orden Para que todos Se mantengan En Irimbo En paz Y en tranquilidad Que tengan buena tarde Ahora vamos Con un mensaje Desde el municipio De Ocampo Hoy 12 de mayo Día Internacional De la Enfermería Quiero hacer Una extensa felicitación A todas Y cada una De las Y los enfermeros Que día a día Entregamos nuestro corazón A nuestra profesión Asimismo Quiero hacer Un gran reconocimiento Porque a pesar De las adversidades Hemos seguido de pie Y no nos hemos Dejado Muchas felicidades A todos En este día Tan especial A todos los profesionales De enfermería Tenemos un comunicado Del Ayuntamiento De Ciudad Hidalgo Que preside El licenciado José Luis Tellez Marín Quien exhorta A los habitantes Del municipio A no difundir rumores Ni compartirlos Que generen confusión Entre la población Y que ponen en riesgo Las medidas sanitarias Emitidas por la Secretaría De Salud A nivel federal Y estatal Por el COVID-19 Manifestó Que la información Que se está difundiendo En redes sociales Panfletos Volantes Y audios En la zona Oriente del Estado Donde señalan Que personal De instituciones Oficiales Gubernamentales Y de salud Llevan a cabo Labores de fumigación Para esparcir El virus En casas Y pozos De agua Es totalmente Falsa Esto ha provocado Que habitantes De algunas comunidades Salgan de sus casas Y realicen Bloqueos De tramos Carreteros Que impiden El trabajo De los especialistas Y personal De sector salud En cada una De sus unidades Médicas Como responsable De la salud En este municipio Se estará Coadyuvando En el diálogo Con los manifestantes Y autoridades De salud Para que Eviten Hacer este tipo De acciones Afortunadamente Mediante el diálogo Se ha podido Restablecer El orden Finalmente Reiteramos A los ciudadanos A que se conduzcan Con responsabilidad Acatando Las medidas De prevención Que emiten Las autoridades Sanitarias Por nuestra parte Es todo Les recordamos Por favor Si usted quiere Saber Algo importante Que se ha delicado Entre Medios de comunicación Serios Las redes sociales Siempre En un 60% Tienen muchas Imprecisiones Y en ocasiones Como sucedió ayer Tipos irresponsables Provocando Disturbios Y en un momento Dado Que pueden ocasionar La muerte De personas Pedimos A las Policías Cibernéticas Al gobierno Del estado Y federal Se haga una Investigación A fondo Para saber De dónde salió Esto Y que no se repita Y menos En estos momentos En que estamos Atravesando Por esta Pandemia Por nuestra parte Es todo Allá en los controles Técnicos Esta Juliana Roberto Garfias Nos vemos mañana En punto Las 9.15 En este mismo canal Buenas noches Lluvia me diré Que la esperaré Aunque ella no quiera Regresar a mí Aún tengo fe De que vuelva A brillar el sol Esos golpecitos Que escuchaste tú Fueron lágrimas Que te lloré Al ritmo de la lluvia Las dejé caer Para que fuera Junto a ti Al ritmo de la lluvia No dejes que lloré No dejes que llores Como yo Al ritmo de la lluvia Le dices que lloré Y cuéntale de mi amor Aleluia 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 No dejes que lloré No dejes que lloré Y cuéntale de la lluvia No dejes que lloré Pero no dejes que lloré El ritmo de la lluvia Gracias por ver el video.